Empecemos. Marcelino Cárdenas creció en el campo y desde que tiene memoria recuerda haber vivido en medio de la guerra. A los 14 años dejó el asadón y agarró un fusil que no sabía manejar. Llegó al frente 53, comandado por Romaña, uno de los guerrilleros más sanguinarios de las FARC. Pero la vida revolucionaria de Marcelino fue corta y dramática. A los 21 días por poco lo matan y no entiende cómo sobrevivió. Ahora busca mostrar su increíble relato a través de un cómic, con las gracias y las desgracias que ha enfrentado desde que le dio la vuelta al mundo como el niño guerrillero. Diego Rubio acompañó a Marcelino hasta el lugar donde enfrentó el combate que lo marcó para siempre. Cuando yo hago esto, siento el golpe acá, con un golpe nomás. ¡Pum! Y me bajó viendo para otro lado. Y yo le dije, yo haga eso, ¿cómo es? Y dijo, eso es bonito, chino, camina. ¡Pum! Cayó un hueco. Y entonces movía el brazo y no lo sentía, no sentía los pies. Después le dije que no me iban, dije que no, que no se puede dejar de mi mamá, solo le dije papá. Y dijo, no sé, tienes que ir ya y me llevaron. Tenía la mirada inocente, la voz aguda de un niño, pero ya vestida de camuflado. Y empuñaba al fusil viejo que le dieron cuando llegó al campamento guerrillero. Marcelino Cárdenas llevaba solo tres semanas en las filas de las FARC cuando recibió una ráfaga de fusil que por poco lo mata. Tenía 14 años. ¿Cuántos años tiene, socio? 14. ¿14 años? Se dice, ¿usted por qué está en la guerrilla? Y yo le digo, porque me llevaron obligado. Yo no le podía decir, no, yo me fui voluntariamente, yo pienso ser el comandante de las FARC. Eso es carreta, que nadie va a hacer eso, ¿cierto? Han pasado casi tres décadas desde que este hombre de mirada triste y camisa alegre fue herido por el ejército en su primer y único combate como miembro de las FARC. Ese día supo cómo se vive la guerra desde adentro. Descubrió que en el frente de batalla las balas suenan como granizo. Y que al tener la muerte tan cerca, podía ver su corta vida pasar como una película. Me soñaba que estaba normal, corriendo, que no tenía nada. Cuando sonó un bombazo que me cayó cerca, polvo, pasto quemado. Era un milagro que siguiera vivo. Los médicos que lo atendieron le dirían días después que nunca habían visto a nadie sobrevivir a semejante descarga de un fusil calibre 7.62. Un arma poderosísima que suele matar al primer impacto. Marcelino recibió al menos cinco. Y había un man con una pañueleta así, amarrada. Entendía que era el ejército. Yo le dije, hey, no me vayas a matar. Y dijo, miren otro hijo de puta acá. Voltió así por... Me dio un rafagazo con la M60 por ahí a 15 metros. Dijo, álcele a mano, álcele a mano. Dijo, acá le traigo un camarógrafo. ¿Dónde vive usted, hermano? Allá arriba de Guajara y para arriba de una vereda. Sí, sí, una emera, el emera de una vereda. Por fortuna, un noticiero acompañaba al ejército en el golpe que pretendía debilitar al frente 53 de las Farc, que operaba en el Meta y en Cundinamarca. Marcelino cree que si ese camarógrafo no hubiera estado cubriendo el combate preciso en ese lugar, él habría sido rematado sin piedad. Ya me desperté en el hospital y me hicieron famoso a nivel del mundo, esa noticia le dio la vuelta al mundo. Y se convirtió en el niño guerrillero. Sí, en el niño guerrillero en Colombia. Pero una fama muy mala. ¿Y le siguen diciendo el niño guerrillero? Y ahorita con esta entrevista mucho más. ¿Qué le diría a usted un pelado que pronto dice, oye, estoy pensando en meterme a la guerrilla, me parece interesante? Que conozcan mi historia y ahí toma la determinación. Por eso justamente es lo que estamos haciendo, llevando la historia a que los jóvenes la conozcan. Era la primera vez que el país veía, en directo desde las montañas de Colombia, a un guerrillero tan joven. Marcelino es la prueba reina de que las Farc reclutaba menores desde hace décadas y los mandaba a la guerra como carne de cañón. La jurisdicción especial para la paz habla de más de 18 mil niños reclutados por las Farc durante el conflicto. Había un chino que le decían el checharito, tenía como 11 años. 11 años. Y ya tenía fusil al hombro. Y ya llevaba un año en la guerra. ¿Cuántos guerrilleros andan con ustedes? Andan 60. Usted y yo tenemos la misma edad. Y a mí sí me impacta mucho porque mientras usted estaba en esas condiciones, yo probablemente estaba yendo al colegio. Y enfrentando un problema que yo no me lo inventé. Porque la verdad yo no me inventé la guerra, ni usted, ni... Es más, los combatientes no inventaron eso. El niño guerrillero nació hace 41 años en una vereda montañosa de Cundinamarca llamada La Esmeralda. Marcelino la recuerda como una tierra de nadie. Solo se veían gallinas, mulas, cafetales. Y, claro, niños que aprendían a trabajar la tierra incluso antes de saber amarrarse los cordones. Yo con mi padre en la finca trabajaba desde muy pequeño, desde niño. Hasta que llegaron unos señores que decían ser la ley. Eran jóvenes y fuertes. Vestían de camuflado. Usaban botas de caucho como ellos, los campesinos. Y portaban rifles terciados que los hacían ver poderosos. Cuando aparecen los primeros guerrilleros, ellos llegaban y los campesinos lo atendían muy bien. Porque era la única autoridad que representaba la región. Dos, tres, cuatro. Muchos niños soñaban con ser como esos señores de armas tomar. Pero Marcelino no. Él quería ser camionero. Y me parecía tan bacano como cuadraba el camión, lo hacía chiflar. Creció con diez hermanos que se repartían las tareas de la finca. Él era el encargado de bajar al pueblo de Cumaral por el mercado. Dos horas de ida y dos más de vuelta en Chiva. Pero la policía no creía que un mercado de ese calibre pudiera ser para una sola familia. Llevaba una roa de arroz, le quitaban media. Porque si usted lleva una caja de panela y dice, no, pues media esposa y media para la guerrilla. Y entonces dirá, si son veinte familias, pues la guerrilla le va a entrar veinte cajas de panela. La enésima vez que bajaron a Marcelino de la Chiva para que explicara por qué su mercado era tan grande, terminó esposado en la estación. Lo patearon, le pegaron culatazos, lo cachetearon para que confesara que conocía alias Romaña, el comandante de la zona. Un policía le decían el negro, me llevó hacia el patio, me metió la cabeza en un tanque. Como en las películas. Por último, me dijeron, si lo volvemos a ver por acá, lo vamos a entregar a los paramilitares para que lo maten. Si volvía por el mercado a Cumaral, lo mataban. Si regresaba a la escuela en la que había estudiado hasta primero de primaria, probablemente también lo mataban. Entonces, por primera vez, sintió que estaría más seguro rodeado de hombres armados que de café y de vacas. Y tomé la decisión de buscar la guerrilla para irme. ¿Por qué? Por miedo a la policía. Terco como las mulas que arriaba, buscó a un comandante de las FARC que había crecido en su vereda. Le contó la situación y le confesó un secreto que tenía bien guardado. Una hermana suya ya estaba en la guerrilla y él quería verla de nuevo. Al día siguiente, empacó camisetas y calzoncillos y se unió a los hombres de Romaña. Era un 25 de diciembre. Feliz Navidad. Un joven que se va para la guerra a la fuerza no es porque le hayan puesto una pistola en la cabeza, no, de ninguna manera. Es las mismas circunstancias. En este caso, la circunstancia mía era la persecución de la policía. Dice que no se sentía tranquilo con la decisión. Pero ya qué. Además, sí quería ver a su hermana. Contarle que ya era todo un hombre capaz de empuñar un arma. Así que después de caminar dos días y dos noches con otros rebeldes primíparos, llegó a un campamento y preguntó por ella. Pero el encuentro no fue tan novelesco como lo había imaginado. Me dijo, no, usted la embarró. Dijo, acá la vida se pierde en un instante. Pero antes de perder en un instante la vida tal y como la conocía, Marcelino perdió el nombre. Él no lo sabía, pero lo primero que debía hacer todo miliciano nuevo era buscar el alias al que respondería de ese momento en adelante. Vida nueva. Identidad nueva. Ya sé el nombre para usted. Le voy a poner el nombre Ramiro. ¿Le gusta Ramiro? Y yo le dije, sí, sí, está bien, Ramiro, está bien. Yo le dije, sí, porque es que Ramiro es un pelado que ingresó acá, también lo quería mucho, sino que desafortunadamente murió antes de los seis meses de estar en la guerrilla. A los 21 días fue convocado a su primer acto guerrillero. Debutaría en un retén propagandístico entre Villavicencio y Yopal. Nosotros bajamos por esta vía y nos instalamos acá en la Y. Alias Ramiro y 60 subversivos más pararon un furgón con cerveza y repartieron las botellas. Asaron un novillo que bajaron de un camión. Grafitearon carros. Hasta que pasó un helicóptero del ejército. Y ya era demasiado tarde. Quienes disparaban de la guerrilla eran poquiticos. Había mucha gente sin experiencia de guerra. ¿Y usted qué hizo? Correr. Después de que corrí ya, quemé un tiro. ¿Su primer tiro? Mi primer tiro y se trabó el fusil porque me habían dado un fusil viejo que no servía para nada. Un compañero lo ayudó a destrabar el arma. Luego se acurcó detrás de una loma pequeña y vio cómo las balas le destrozaron la cara a un primo suyo que también estaba en la guerrilla. Asustado, se paró casi que por instinto y sintió los disparos. Llegaron los soldados y la cámara. Detrás de ese filo es donde me encuentra una tropa del ejército que viene bajando y es la cual, la que mata a mi primo y me hiere a mí. Yo soy consciente hasta que llegué al hospital de Comaral. ¿Cómo lo llevaron al hospital de Comaral? En la carpa que yo cargaba. Ah, en su propia carpa lo llevaron. Lo amarraron, lo hicieron como especie de hamaca. Y donde había un cerco, pum, me botaban por debajo. Donde paraba, allá iban y me recogían otra vez. ¿Qué dolor? La porras era que me llevé hasta bajar a la central. Y entonces me acostaron ahí. Habían seis guerrilleros muertos ahí al lado mío. Lo subieron al platón de una camioneta. Y unas ocho horas después de recibir una seguidilla de disparos que habría podido matar a un elefante, llegó al hospital. Tenía una sed insoportable. Y había perdido tanta sangre que no podía ni pensar. Y ambas salieron. Por acá arriba. ¿Esto que tengo ahí con pelo? Sí. Es de acá de que me quitaron de esta pierna para ponerla. Yo tenía la rodilla estruida, el pie derecho, acá la cintura, la nalga. Digámoslo, la estadía en el hospital fue dura. ¿Cuánto tiempo pasó allá? 80 días. 80 días durante los cuales volvió a caminar. Y se convirtió en una celebridad. La sensación del momento. Al niño guerrillero lo visitaron actores, ministros, reinas de belleza. Le prometieron una casa y una beca para terminar el colegio. Pero antes debía recuperarse bien en un lugar donde supuestamente estaría seguro. ¿A dónde lo llevaron? Una vida que llaman La Linda, Escuela Trabajo La Linda. Pero La Linda es muy fea. Pues La Linda no es tan linda. La Linda es una correccional de menores. Salió a los 18 años de la correccional y buscó a su familia. Pero todo había cambiado. No se sabía nada de su hermana, la guerrillera. Dos de sus hermanos se habían unido al ejército. Y sus papás, desplazados de su finquita, vivían en un barrio de invasión en Villavicencio. Allá mandaban los paramilitares, enemigos de las FARC. Y a él le decían, el niño guerrillero, pequeño problema. Si va y trabaja y consigue algo de dinero, entonces van a decir que eso se lo consiguió con la guerrilla. Si no trabaja, dice, entonces este no trabaja porque la guerrilla le da de comer. Pero esas confesiones que Marcellino suelta hoy con tanta naturalidad, en ese momento lo llevaron al desespero, a la angustia, a la depresión. No dormía, no era capaz de mirarse las cicatrices. Y más de una vez pensó en el suicidio como salida. El guerrillero es útil en la organización guerrillera hasta el día que le pase lo que me pasó a mí. Hasta ahí sirve. Aún así se le ocurrió volver a las FARC. A ver si allá lo mandaban a combate y lo mataban rapidito. Y se metió monte adentro. De pronto se encontraba con algún guerrillero. Pero se encontró fue con un coronel que patrullaba la zona. Y qué sorpresa, lo conocía del hospital, de cuando se convirtió en el niño guerrillero. Y en vez de meterlo a un calabozo, el coronel lo metió, fue a trabajar. Yo termino como panadero del batallón, trabajé tres meses. Pero entonces el coronel tuvo problemas porque otros comandantes militares decían No, es que usted cómo va a meter un guerrillero a hacernos el pan para que un día esto nos envenene a todos. Además de hacer pan, Marcellino vendió verduras en una plaza. Tuvo una zorra para trasteos. Manejó un taxi. Y en esas estaba cuando lo paró un retén de la policía. Como tantos otros días. Y también como tantos otros días una gente lo reconoció. Y otra vez, su corto pasado insurgente le pasó factura. Dijo, ¿y qué está haciendo? ¿Inteligencia? Yo le dije, no, inteligencia, pero para conseguir una carrera. Y de una vez, vamos donde usted vive. Entonces yo lo llevé a la casa donde yo vivía, con mi esposa. Y entraron, nos rompieron los colchones, los muñecos de la niña, buscando, dice, armas. Ningún preso está bien en la cárcel. Simplemente voy a sacar el mejor provecho de la situación acá. O sea, me dediqué a la lectura. Fue presentado ante la fiscalía como un peligroso vendedor de drogas escondido bajo la fachada de un taxista. Y pasó dos años en la cárcel. Hasta que un agente confesó que todo había sido un montaje. Y salió libre. Marcellino dice que en el encierro meditó mucho. Y pudo volver a mirarse las cicatrices. Pero ahora con orgullo, salió fortalecido. Inclusive, llegué a enseñar. ¿Pero usted sabía en qué se estaba metiendo? No, claro que no. No era ni siquiera reconocido a nivel del mundo de que los grupos armados usaban los niños para la guerra. Marcellino todavía siente como si tuviera la palabra guerrillero tatuada en la frente. Por eso, decidió hacer catarsis a través de un libro. Una autobiografía en forma de cómic en la que cuenta sus gracias. Pero sobre todo, sus desgracias. Yo inclusive quiero buscar el espacio para hacer una novela para televisión o una película para televisión. El provecho que hay que sacarle a esto que es lograr de que a otras personas no les suceda lo que les sucedió a uno. Que no se metan a la guerra. Que no se metan a brutos, es la palabra. Porque una persona que se mete a un grupo armado, se tira su vida y la de su familia. Al final termina su hermana estando en la guerrilla, dos hermanos suyos en el ejército. Es más, mi hermana, siendo guerrillera, peleó con mis hermanos. Hoy Marcellino vive en Villavicencio con su familia. Es comerciante y tiene un cultivo de café. Hace un par de años, la guerra en la Esmeralda dio un respiro y pudo volver a la finca donde nació. Y va cada vez que puede, para que nunca se le olvide de dónde viene. Pero sobre todo, a dónde no quisiera volver. Es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.